Para mí como equipo, River es más. Sí, sí, coincidimos. Pero Boca creo que hizo pesar las individualidades, por eso sale campeón. No ganó los partidos que ganó, a ver, de la nada, sino que hizo pesar las individualidades. Por ese sprint final, ¿no? Exactamente. El peso individual me parece que termina torciendo la balanza. Totalmente, y a ver, más allá que Boca antes decían que jugaba mal, pero seguía haciendo pesar las individualidades y es lo que le terminó siendo ganar el torneo. Y lo ganó de buena ley porque... Pará, ¿lo ganó Boca o lo perdió River? Yo sostengo que... Bueno, no te quiero influir. La pregunta es esa. Creo que Boca hizo mérito porque ganó partidos importantes allá en Santiago, en Córdoba con Talleres, partido muy difícil. Y bueno, River se ha caído un poco en los últimos dos partidos. No tuvo esa lucidez para poder definir en los últimos metros esos partidos que quizás antes lo ganaba porque tenía esa lucidez, esa claridad de poder hacer los goles o definirlo. ¿Esa lucidez se traslada a inteligencia? O las buenas elecciones o malas elecciones o que quizás también esto es fútbol y pegan en el palo y salen y que antes llegaba y hacía los goles. ¿Y cuando decís las buenas elecciones, hablá de los futbolistas a la hora de la toma de suena dentro de la cancha o también de, por ejemplo, un cambio? También, es todo un poco el combo porque, a ver, los futbolistas son estos mismos que llevaron a River a tener logros importantes. Pero por eso digo, es fútbol y hay momentos y es lo que pasó en realidad. A ver, después del partido me llamó algo la atención, después del partido con Defensa y Justicia hubo una declaración de Marcelo que me llamó la atención que no venía declarando de esa manera. ¿Qué dijo? No, que no lo veía yo con cierta calma, que siempre la tuvo, siempre la tuvo. Yo lo veía, a ver, cuando me estaba tocando estar ahí en el club. Claro. Recordemos que Luigi fue hasta hace meses y medio, dos meses, dos meses, entrenador de la reserva de River, ¿sí? En toda esta etapa de Gallardo. Después nos vamos a preguntar por qué se cortó eso, pero no importa. Que, a ver, yo lo veía y iba a jugar contra Boca y yo lo veía muy tranquilo. Uy, cómo de... Claro, lo recontra, ¿conocés? Qué bueno que está eso. ¿Te sorprendía esa tranquilidad? Sí, a mí sí, yo no podría estar así, él estaba muy tranquilo. Pero después de cinco años, ¿era algo poco habitual o siempre fue así? Siempre fue así. Ah, era tranquilidad que tenía que ver con la seguridad en sí mismo. Claro, y el último partido que jugó en el Monumental no lo noté yo así. Viste algo diferente, se planteaste otra cosa. Claro, puede que sea. Perdón, ¿y si él no está tranquilo o del todo como tiene que estar? ¿Vos decís que se lo transmite a sus jugadores y puede generar el resultado no tan positivo? No, no sé si el resultado, pero sí puede generar algo en el jugador, alguna duda. Que puede, yo no es que digo que sea, ¿no? Porque te vuelvo a decir, a ver, River para mí fue más que, sin jugar muy bien, fue más que Atlético Tucumán, tuvo situaciones de gol como para poder hacerlo, o para mi forma de ver hubo dos penales muy claros, que bueno, Lustó. No los vio de ese gol. ¿Dos penales muy claros, viste vos? Yo, si querés, puedo discrepar un poquito con vos, Luis. Y en la de Nacho le pegan el pie antes de que, el control de Nacho. ¿A vos ves el penal a Nacho? ¿A Nacho Coco o más que? No, no, a Nacho Fernández. A Nacho Fernández. Porque yo, Lustó decía que... Pero, perdón, ¿te vas a hacer una pregunta clave? Sí. ¿Dónde viste el penal? ¿La repa o en la primera acción? En la primera acción. Bueno, yo en la primera acción no veo penales. Porque le pegan el pie. Después viéndolo varias veces puede dudar, pero yo no veo penales en la primera. Sí, le pegan la planta del pie. Por eso el control es largo. Porque le pega el pie y el pie le rebota. Y rebota la pelota. Es un buen detalle ese que marcás. Así que por eso. Es un buen detalle que marcás. Y después a los otros se les tira la camiseta. A ver, si le agarra la camiseta es penal. No, porque lo agarró despacio. Si lo agarró despacio, lo agarró fuerte. Eso es penal. Y lo agarra de la camiseta. Y no dijiste nada del offside entonces. Y el offside... De gol de Santo Borré. Por eso, es difícil. Yo igual creo que Río no debería excusarse en situaciones de ese tipo. Porque además fueron todas, para mi gusto, recontrafinitas y muy... No tan visibles. No es un escándalo, digamos. Un offside de línea puede ser un poquito para acá, un poquito para allá. No hubo cruzo de cuerpo. Y los dos penales no son escandalosos. La verdad, para mi gusto. Y creo que tampoco Gallardo se escudó en eso. Porque, es más, realzó la figura de Lustó. Y dijo, Lustó es el mejor árbitro, uno de los mejores árbitros, etc. Creo que se miraron un poquito para adentro. Para mi gusto, Río pierde con Defensa y Justicia el campeonato. Porque vos podés perderlo en Defensa y Justicia. Podés perderlo en Tucumán. Pero cuando vos gastaste la bala que tenías, Defensa y Justicia era... Río ganaba contra Defensa y Justicia del local. Y hasta en Tucumán podía perder. Y tenía una vida más. Porque tenía que definir con Boca en un partido entre ellos. Pero al perder contra Defensa y Justicia del local, me parece que ahí fue la clave de Río. A ver, yo te de entrada, yo te dije que no tuvo esa lucidez para poder ganar el partido. Pero después fue un condimento esto de lo del árbitro. A ver, quizá, como vos decís, no fue demasiado notorio. Pero, para mi forma de ver, creo que la falta existió. Después está en el árbitro, cobrarla o no. Totalmente, totalmente. El que habla con nosotros es Luis Villalba. Se va a quedar charlando con nosotros hasta las 12 del mediodía. ¿Nos va a contar, por ejemplo, entre otras cosas? Pregunta sencilla, porque ese fue de River. Uno de los que nos mandó un audio al 11, 6, 7, 2, 3, 0, 5, 3, 2. Pero también, por ejemplo, nos mandan un texto. Dice lo siguiente. Buen día, gente. Me llamo Walter Aguirre. Los escucho de Santander, España. Fernando, una hermosa ciudad con plaza, norte. Quería decirle a Luis Villalba, que está invitado acá en el piso con nosotros. ¿Se acuerda del Club Uyar? Jugamos juntos en la categoría 73. Yo era, y yo jugaba en la 74. No sé si me recordará. Yo soy el loco, hijo del bufetero del club. Acá les mando una foto de la época. Un fenómeno. Nos escucha desde España. ¿Te acordás el loco, el hijo del bufetero? Sí, espectacular. Sí, sí, sí. Es un club que me ha marcado mucho a mí. Antes de jugar en ese club, jugué en un equipo que se llamaba Disneylandia. ¿El de Doque? No sé quién jugaba Pupi. Es donde jugaba Pupi Zanetti, exactamente. Oh, Disneylandia. Y vino ese club importante en esa época, en el Babi Fútbol, y lo que ellos creían que eran los mejores, lo trataban de llevar. Y bueno, me llevaron a mí. ¿Quién es ese monstruo que le puso Disneylandia a un equipo de Dock Sud? Un fenómeno. Un fenómeno. Hay que tener una cabeza superior para poner Disneylandia a un equipo de Dock Sud. Porque para los pibes, para los pibes del Doque, en esa época, ir a jugar al fútbol ahí, ¿era de verdad Disneylandia? Espectacular. A ver, antes es totalmente distinto. Ahora se jugaba al fútbol todo el tiempo. Todo el tiempo, todos los días. Ahora no se ve, no se ve tanto, o en realidad no se ve mucho jugar al fútbol en las calles, o en el barrio, o en las plazas. ¿Hay más futbolistas profesionales que salieron de ese club? Aparte de Luigi Villalba y de Pupi Zanetti, por ejemplo. Sí, estuvo... Bueno, Sergio del Mar, seguramente el hermano de Pupi. Claro. Sergio también. Claro, de Disneylandia sí. Después jugó mi hermano, mi hermano jugó en San Telmo, pero mi hermano era muy burro, le pegaba todo. ¿Cómo muy burro? Le pegaba todo. ¿Y usted a quién salió? No sé. Quizá era un poco más lírico a mi viejo, pero mi hermano le pegaba mucho, le pegaba muchísimo. Pegaba mucho. Una vez fue a jugar a la cancha de Muñiz, mirá cómo será que lo echaron. Cancha de Muñiz. Lo echaron y mi viejo lo insultaba también. Así que imagínate que le pegaba. Entre todos los que le preguntaba estaba tu viejo. Exactamente. Recién le preguntaba a Luigi, y le trasladaba la pregunta a Fernando, ¿cuántas veces pusimos un gran gol de Luigi Villalba Belgrano en Planeta Bon en 15 años? Pero él me marcó un detalle que no teníamos, Far. Contame lo que decías recién. Sí, está buenísimo. Para mí fue el mejor gol que hice, porque la metí a 5 de la mitad de la cancha. Estuvo bueno. Está bueno hablar bien de uno a veces. No, no, pero escuchá el detalle. No, quiero que lo hagan. Escuchá el detalle, se va a tirar abajo en el detalle. Fue muy bueno. Arranqué, la metí a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, y en eso me comí como 2, 3 patadas. Sí. Fuerte. Pero en el arco estaba Víctor Hugo Ferreira. Habido al arco. Era un jugador de campo. Ahí, entonces lo aludiste también. Y por eso. No, 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 se la tiró un costado. Se la tiró un costado. En Córdoba fue. En Córdoba, en el chato. En el chato, viejo chato. No nos acordamos que Víctor Hugo Ferreira era un recado. Como que no era muy canchero, decís vos. No. No, no la tenía buena. Bueno, pero no importa. No, no, yo digo que fue el mejor igual. Me importa. Claro. Por cómo empezó la jugada. Víctor Hugo Ferreira, jugada de 9, tenía la barbita candada y todo. Claro, como en San Lorenzo. Sí, como en San Lorenzo. Eso hacía buena dupla con el Beto Acosta. Perdón, ahora que él dijo, hasta dijiste hasta tu papá, lo insultaba a tu hermano, ¿no? Eso me hizo acordar. Vos estuviste en reserva como director. Sí. ¿Viste a muchos papás metiéndole mucha presión a los chicos? No se trata de en reserva solo. Eso es un poco lo preocupante. A veces en el fútbol juvenil. Ya en infantiles. ¿En infantiles de qué edad estás hablando? De 8 años. Ah, muy chiquitines. Hay muchas familias que le tiran su frustración y toda su presión a los pibes. Sí, sí, es un poco difícil. Se hace. Se hace un poco difícil. Imaginate después cuando llegan a reserva. Una vez me pasó, y te voy a decir el nombre, una vez me pasó con Franco López. Franco López jugó en primera división. Claro, me acuerdo. Y íbamos a entrenar un sábado y entrenábamos. Íbamos a hacer todo el táctico para jugar al otro día. Y después del entrenamiento, antes de almorzar, íbamos a pasar el video del rival. Para ver cómo se paraban. Porque a muchos no le daban importancia, pero le dábamos un orden. Y va y termina el entrenamiento. Y el padre lo dejaron entrar ahí al predio. Y yo me fui a ver que estaban jugando cuarta, quinta y sexta. Pero había un horario y me quedaban como 20 minutos para poder ver el partido, para ir después a ver el video. Y el pibe, en vez de ir a bañarse e ir a ver el video y comer, se bañó y se fue. Y pregunté por Franco López y no estaba. Se bañó y se fue. Y era que el padre lo estaba llevando para su casa. No llevó para su casa nada. Y bueno, lo agarré al pibe, le metí una multa. Ah, ¿sí? Todos los días nos quedábamos a comer y hasta cuando yo no me fuese, él no se iba de la mesa. Lo dejaba hasta las 2 de la tarde. Y al padre le prohibí la entrada. Le cortaste un poco lo viven. Le prohibí la entrada. ¿Pero por qué se lo llevaba el papá? Porque era una pérdida de tiempo eso, quizás pensaba. Porque estaba muy arriba del chico. Ah, claro. Permanentemente arriba del chico. A veces la obsesión de los padres termina siendo muy perjudiciada por los pibos. Vamos a contar a la gente. ¿Cuántos años fuiste el técnico de la reserva de arriba? 5 años. Tuve la suerte y la... 5 años. Casi toda la etapa de Gallardo. Medio año menos. Medio año menos. Claro. ¿Por qué te fuiste? Porque decidió Marcelo de que quería cambiar el perfil del entrenador. Y bueno, ya que lo entendí, no me gustó mucho. Pero bueno, así es el fútbol. Lo entendiste y no te gustó. ¿Cómo se explica eso, Luigi? Porque, a ver, mi idea... Yo ya creía que en River yo ya había llegado a mi techo. Mirá. Que yo me tenía que ir. Me tenía que ir porque yo quería seguir progresando como entrenador. Sí. Y yo ya sabía para qué estaba en River. Yo sabía que estaba en River para formar jugadores. Sí. Yo no pensaba en dirigir la primera división de River. Ok. Yo sabía que los jugadores se tenían que potenciar conmigo. Y yo ya veía que ya ese ciclo ya lo había terminado. Ya el techo lo habías tocado. Lo había tocado. Por eso digo que lo entendí. Pero bueno... Hay un tema siempre fuerte y siempre vigente en los clubes de fútbol de Argentina. Que es relación primer entrenador-entrenador de reserva. Sí. Y confianza que se tengan también. Porque muchas veces, no digo que haya sido el caso este, porque si hay alguien que tiene una espalda más grande que este estudio de televisión, desde radio digo, es Gallardo. Claro. Si hay alguien que tiene que tener confianza es el de primera, con relación al de la reserva, que haga bien las cosas y que en definitiva no le quiera conseguir ese lugar. No le quiera buscar ese lugar. No, no, pero estuvo bueno, ¿sabes? Porque cuando me dijo que no iba a continuar, lo primero que me dijo que el trabajo había sido muy bueno, que le había sido leal, pero que quería cambiar el perfil del entrenador. Ahí está. Por eso lo entendí. ¿Qué perfil quería y qué perfil tenías vos? Que no lo viva yo tan pasional. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo haces? Es difícil. Mira, en ese momento le dije, yo lo vivo así el fútbol. Claro. Y bueno, y él no creía que tenía que ser así y fue que sí, que no, que sí, que no. ¿Pero te fuiste bien? No, muy bien. ¿Tuviste alguna discusión? ¿Entendiste? No, muy bien. ¿El que vino después de vos no es tan pasional? No sé, la verdad. Ah, no, no, ya esa data no la tenés. ¿Vos tenías una relación, no tenés una relación de amistad? No. No, no, no. Con el muñeco. Eso, lo que viste, a veces decían que yo era amigo de Marcelo, no, jamás me junté a comer en la casa y ni él vino a mi casa, ni yo fui a mi casa. Mirá vos, mirá vos. No fui amigo. Compañero de trabajo. Compañero de trabajo. Por eso, a ver, lo de Marcelo yo le valoro lo de... De este de frente. Y me de frente y aparte le valoro porque siempre rescató mi trabajo y me lo dijo, de hecho, cuando me termina diciendo que no iba a continuar, me dice, tu trabajo fue muy bueno. Igual es loco. Y que me fuiste, y me fuiste muy leal. Y cuando me quiso decir que la pasional para mí no era importante y para él sí, me dijo que, ¿te acordás cuando vos viniste y me dijiste para qué venías acá? Y le digo, sí. Y si vos me dijiste que venías a mostrar tu trabajo porque querías después, más adelante, dirigir una primera edición. Sí. Sí, le dije. Y me dijo, la verdad, ya estás preparado, si vos querés. Lo agarré, lo abracé, le decía éxito. Y nos fuimos. Por eso terminamos muy bien. Mirá que bien. O sea, te sentís que estás preparado, tenías razón, Gallardo. Capaz que te dio el empujoncito. ¿Tienes razón? Lo tomé de esa manera, como que me dio el empujón. Después, cuando empezó este año, le preguntaron por mí y dijo exactamente lo mismo, que ya necesitaba yo otra cosa. Está bien lo que te dice Delphi. Quizás te está empujando a que lo hagas y el día de mañana le agradeces esto. Pero estoy totalmente... Olvídate que va a ser así. Va a ser así porque yo ya lo necesitaba. Bueno, pará, y cuando te llamen de uno como corresponde, nos avisás. ¿Quién te dijo que no lo llamaron? ¡Ah! Mirá cómo se ríe. Mirá vos. Mirá cómo se ríe. No se puede decir nada, no se puede decir nada. Pará, no digas nada, pero ¿es verdad lo que dice Fer? Hay posibilidades, sí, hay posibilidades, está bueno. Yo te digo una cosa. Hace poco estuvo Tete Quiroz acá. Sí. Nuevo técnico de Instituto de Córdoba. Nuevo técnico de Instituto de Córdoba. Sí, señor. Ahí hay quien más, ahí hay quien más, que ahí atrás hablamos con Fer. Se me está escapando. Vino alguien acá, no te digo que somos chiquitas de gran, que traemos suerte, pero los que vienen son con laburo. Ojalá, ojalá. Ojalá que sí sea, porque te digo, la verdad, tengo muchas ganas de empezar a dirigir, a mostrar mi trabajo, me siento muy capacitado. Mirá, Delfina trabaja con nosotros este año y pegó 15 programas de aire. Sí. ¿En serio, no? Me miró como diciendo, ¿esto? Sí, negro, sí, sí. Con maquillaje levanto mucho yo. Ahora como que en la cercanía cuesta. ¿Qué de Marcelo Gallardo te gustaría aplicar en los equipos que vas a dirigir? Uy, Marcelo es un laburador espectacular. Maneja el grupo muy bien y le mete una intensidad al trabajo bárbara. Está buenísimo. Eso me gustaría que fuese. Así que, bueno, en realidad, a ver, ya laburar cinco años a la par de él, ya es algo que a mí me sale innato también, así que está bueno. Es muy inteligente. ¿Y cómo hace Gallardo para regenerar todo el tiempo las ganas de ganar del equipo? Ahora va a tener que ponerlo de nuevo, ¿no? Porque se crió en River y en River es jugar bien y ganar. Él está desde chico, yo también, desde los 10 años, y no tuvo que salir de su camino. River es jugar bien y ganar. Sí, pero no todos pueden hacer eso, ¿eh? Vos sabés que adelante de 30 tipos ganaste la final del mundo para River como fue contra Boca y al día siguiente hay que de nuevo y de nuevo y de nuevo meterle, meterle, meterle. Mirá, te voy a contar esta anécdota. Nosotros ganamos el campeonato de 93-94, que en el 94 se jugaron cuatro partidos solos. No sé si te acordás. La apertura, me parece, la usura. No me acuerdo. Ah, ese año. Más o menos ahora. Que haya campeonato tan raro, ¿no? Claro. Un año a otro. Y bueno, empatamos el partido con Argentino Junior 1-1 y salimos campeones. Otro Argentino Junior River 1-1, Luigi. Hablábamos antes con Fernando de los 1-1, del River con Argentino. Son varios. Y al domingo siguiente arrancó el otro torneo. Sí. Y jugamos otra vez de local contra Banfield. Mirá. Entramos a la cancha, dimos la vuelta olímpica, empezó el partido, perdimos 2-1. Terminó el partido y nos silbaron. Sí. Así que imagínate, por eso nosotros estamos... Venían de ser campeones. Veníamos de ser campeones. Por eso, digo, nosotros estamos acostumbrados, tanto él como yo y como los que nos criamos en River, estamos acostumbrados a eso, de ser en la exigencia todo el tiempo porque el club te lo demanda. Claro. Luigi, con tu experiencia, vos arrancaste a la par de Gallardo en un ciclo que es uno de los ciclos más exitosos del club y uno de los puntos fuertes también del proceso es todos los jugadores que se promovieron a primera división. Quería preguntarte sobre cómo es la preparación para un jugador, para que no se sienta tanto y por qué crees que los jugadores tan jóvenes, el caso de Palacio, de Julián Álvarez y tantos otros que han saltado de tus manos a la primera división se adaptaron también a la primera división. Creo que nosotros, a ver, cuando yo le dije que yo ya sabía para qué estaba en el club, que era tratar de potenciar a los chicos, ese era el verdadero trabajo nuestro, en reserva. A nosotros no nos importaba el resultado. Si nosotros, a ver, lógicamente vos tenés que ser competitivo para los chicos, pero a nosotros no nos importaba el crecimiento individual porque yo sabía que un resultado o un campeonato en reserva o en inferiores al otro día se olvidaban. Lo que no se iban a olvidar es el hecho de haber llegado a la primera división y mantenerse. Por eso nosotros trabajábamos en eso todo el tiempo y creo que para mi forma de ver hemos hecho un muy buen trabajo. Y después, hablando de eso, han jugado chicos Martínez Cuarta, Montiel, los Palacios, Álvarez. Todos esos los subimos a reserva. Los Ferreira, claro. Y los Sosa, porque también no hay que olvidarse de ese chico, todavía es chico. Y la otra vez lo estuvieron por vender en 16 millones de dólares. Yo no me cuelgo la medalla con que estuvieron conmigo, nada más. Porque sería muy egoísta y no estaría bueno pensar eso. Que no lo pienso realmente. Pero también tenés que valorarlo. Y pero es una satisfacción. Sí, mi satisfacción es que jueguen en primera y se mantengan. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Yo lo único que sí valoro de los chicos es el esfuerzo que han hecho para jugar en la primera división y mantenerse. Y que cuando les va bien, eso es lo que a mí me gusta y disfruto mucho. De esos pibes. Se han perdido muchas situaciones. Claro. De con su edad, de poder salir con amigos, con la vida cotidiana, con la vida misma. Muchas cosas de la vida cotidiana que pierden. De ir a bailar, de ir a vacaciones, de salir de jodas con los amigos como cualquiera de nosotros. Ustedes no pueden. Exactamente. Vos tampoco. O sea, si Fernando de yo un viernes anoche salíamos de joda con amigos, nos íbamos a vacaciones, vos tenías que concentrar. Exacto. Por eso a veces cuando dicen, eh, cualquiera llega. No, no. Llega el que le pone huevo y el que se esfuerza por llegar. No es tan fácil, Vichy. Por eso digo que yo le valoro mucho el esfuerzo de los chicos, de los Martínez Cuarta, de los Montiel, de los Palacios, de los Álvarez, de los de Ferreira, de los de Rollacer. Que pobre se lesionó ahora en la rodilla. De esos pibes que viste, de esos que están nombrando, ¿a cuál viste por primera vez y dijiste, este la va a romper, este llega? ¿Lo viste una vez y dijiste, este llega? Porque vos ya tenés el ojo agudizado. Para mí me sorprendió mucho, me sorprendió. Montiel, Montiel. Yo lo tuve en octava división. A ver, contanos si te acordás ese día que lo viste. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Dónde estaba? ¿Qué partido fue? Apenas lo tuve ya en octava, la primera práctica en octava división que lo tuve yo. Yo lo había visto jugar en novena. Pero una cosa es verlo. ¿De Central? Era Central. Conmigo jugó en octava división de Central. Y para mí era algo, yo siempre decía que era Montiel y diez más. Ah, mirá vos. O sea, primera práctica ya dijiste, este es distinto. Sí, sí, Montiel tenía personalidad, jugaba bien. Técnica, guapo. Guapo, todo. Hambre. Exactamente, sobre todo. Y encima lo que era bueno era que quería aprender todo el tiempo. ¡Qué bueno es! Eso es fundamental. Sí, sí, era espectacular. ¡Qué bueno eso de Montiel! Así que bueno, y después todo me deja algo, siempre me deja ahora que, a ver, me tocó no estar afuera, me tocó estar afuera del club, los llamados, los chicos, los mensajes, y eso es lo que más me llena. La verdad que es lo que más me llena. De hecho, todavía a ver, sigo manteniendo una relación especial con Martínez Cuarta, con su familia, nos juntamos, está buenísimo. Y ese es el máximo logro que puede llegar, tener un entrenador. Porque el fútbol pasa, pero después lo que quedan son las personas... Totalmente. Una cosa, que se me ocurre una pavada, que a mí se me ocurren pavadas. ¿Viste en algún momento en la tele alguna jugada que dijiste, esa se la enseñé yo? No, no. ¿No? Más que nada, no, no, quizá... O esa técnica la tiene, no sé, una pavada, es una cosa para leer, un cachillo. No, no, pero la realidad que, bueno, los chicos trabajaron siempre al 100% y que cada cosa que hicieron es porque quisieron aprender y cuando lo veo que lo hacen en primera es espectacular. Es espectacular, es así. Estamos viendo la pantalla de este informe mientras charlamos con Luis y Villalba. Están pasando un montón de cosas. Nicolás Luzo, el presidente Lanús, dice, queda oficializado que habrá tres descensos. ¿Cuántas ida y vueltas finalmente serán tres los descensos? Y bueno, me parece que entró fuerte el presidente de Boca con esta idea a la AFA y en algún punto la pudo imponer. Un poco más de prolijidad. Vamos a ver si podemos tener algún contacto en las próximas horas, pero en las próximas horas, en los próximos minutos, quiero decir, recordemos, había una primera idea de que iban a ser tres descensos, después dos descensos y una promoción, ahora la idea que se venía barajando fuerte era de dos descensos directos y ahora volvemos a los tres. Bueno, me parece que tratamos de, con esto se está tratando de emprolijar un poco todo, ¿no? Es decir, si arrancamos con la idea de tres descensos, que sigamos con la idea de tres descensos. Yo igual te voy a decir algo, maliciosamente, esperemos un par de días, porque acá te dicen, queda oficializado que son tres los descensos y en dos días acá él puede cambiar, porque hasta hace unos días era otra cosa. Entonces, en principio, parece que oficialmente habrá tres descensos en el fútbol argentino, pero como estamos en la Argentina y como en la AFA van cambiando las cosas, depende de la reunión, depende de la negociación, veremos qué ocurre. En principio, finalmente, según lo que dice Nicolás Russo, el presidente de la Luz, habría tres descensos en nuestro fútbol que está cada día siendo un poquito más desprolífico. Están hablando en la puerta de la AFA, Nicolás Russo y Mario Leito, que es el presidente de Atlético Tucumán. Son dos presidentes de clubes que generalmente actúan, no digo como voceros, pero sí como los primeros que anuncian algunas decisiones del resto. Fuerza de avanzada, ¿no? Sí, anuncian decisiones del resto. Salen a decir lo que están pensando para ver el rebote y generalmente son los que van al frente sin inconveniente. Luigi, después de tantos años en el fútbol, ¿estás acostumbrado a que sea tan desprolífico fútbol argentino? ¿Ya te acostumbraste? ¿O mientras estás adentro decís, che, esto no puede pasar, viejo, dale? Lo que pasa es que siempre fue así. Si vos te ponés a pensar, siempre fue así. La verdad que no me sorprende. No me sorprende porque, a ver, de que yo tengo uso de razón. Siempre. ¿Sabés cuándo se empezó a cambiar todo? Cuando se dejaron a jugar todos los partidos los domingos. Claro. Ahí ya se empezó a hacer un poco más. Pasa que hoy parece imposible jugar todos los partidos un domingo. ¿Mismo horario? No, no. Como vos eramos chicos que jugaban todas las tres y media tarde. ¿Cómo haces eso? Sí, no, no. Primero por una cuestión lógica comercial que tenía que ver con la televisión. Lógico, sí. Después queda parte de los operativos. Ha cambiado mucho eso, Luis. Totalmente. No, no, lógico. Eso está por demás decirlo. Pero bueno, a lo que voy yo es que cuando se salió de ese orden de jugar todos los partidos domingos. Claro, claro. Entiendo, entiendo. Ahí es donde empezó todo esto. Inconveniente. Que va y que viene. De haber decisiones que, lo que vos decís, tenés que esperar hasta último momento. Que se terminen de afirmar. O sea, así que bueno, pero es fútbol argentino. Nosotros ya estamos acostumbrados a eso. Esa es la realidad. Mientras Mariano Soso es el elegido para ser el técnico San Lorenzo, nosotros estamos haciendo Planeta 947 hasta las 12 del mediodía. Vamos a escuchar un poquito de música. Y seguimos charlando con Luis Villalba. Así, Fer. Y en un rato vamos a tocar con Ber y con todos los chicos en la mesa un tema fuerte que tiene que ver con el deporte argentino. Un tema del que seguramente se van a hacer eco todos los medios a partir de ahora. ¿Sí? Ahora. ¿Querés tiene un título? Y está bueno. ¿O querés...? No, no, que sea el título. Lo desarrollamos después. Es un deportista que asume su condición de gay y de manera pública, abierta. Cosa que no siempre sucede. Cuesta mucho. Sí, no siempre sucede. Que lo hagan públicamente, ¿no? Y está bueno, y está bueno lo que hace. Está genial. Porque por ahí hasta abre puertas para que otros también se sientan libres de no tener que esconder nada. Sí, afloja la situación. No tener que esconder nada. Simplemente eso. Y es un deportista, dentro de su ámbito, muy conocido. Muy conocido. Ay, Fernando, con todas las novedades parece intruso. No, no. Es un tema que trajo Heron y creo que está bueno. Está buenísimo. Bueno, y seguimos obviamente charlando de acá a las 12 con Luis Villalba. Un poquito de música en Planeta 947. Ya estamos, ¿eh? Acá estamos. 11 y 34 de la mañana. Acá estamos haciendo Planeta 947. En vivo, como todas las mañanas de 9 a 12, a través de la Club 947, tenemos línea de WhatsApp para que nos manden un audio diciendo lo que tengan ganas. Al 1167230532. Delfi, tiraba una consigna que es, bueno, hablando un poco del coronavirus y para buscarle una vuelta un poco más divertida al tema. Si te dicen, no puedes salir de tu casa 20 días, ¿con quién te encerrarías y por qué? Se ríe. Bueno, porque él está pensando bien de cosas a Luis Villalba. No le quiero decir más, Luis. Y me gusta más su nombre original. ¿Cómo es su nombre? Facundo. Facundo Luis. Pero Facundo Luis tiene, es nombre de cantante. De pasión de hablar. Sí, claro. De cantante puertorriqueño. Exactamente. Escúchame. Pero si te dicen Facundo, ¿no te das vuelta? No, sí, sí, me doy vuelta. Sí. Ah, bueno, entonces te iba a decir Facundo. Me gusta a mí. Facundo no te dice nadie, no sea mentiroso Luis. No, no, hay alguno que... ¿Quién? Cuando relata Araujo, me parece en el 2-3 Facundito, Facundito Gol, decía Facundito Gol. ¿Facundito? Yo no me apoya, ¿te acordaba, Fer? No, no. Yo te acordaba de eso. El Luigi tiene como más... No, a mí me gusta más. En realidad todos me dicen así. ¿Te gusta más Luigi? Muy poquitos son los que me dicen Facundo. Es para el que no me conoce, en realidad. En el barrio de Piven y en Helene, ¿cómo te decían? No, Luigi, toda mi vida me dijeron Luigi. Ahí está. Ese es Luigi, entonces. Fer, ¿qué contabas? Hace un ratito, Vero me mostraba una noticia que va a impactar mucho en el mundo del deporte y tiene que ver con un deportista argentino que asume su condición de gay. A través del Twitter, ¿no? Sí. ¿Qué es una carta? ¿Una carta? Sebastián Vega es un basquetbolista muy conocido en el ambiente, muy importante, tiene 31 años, fue cuatro veces campeón de distintos torneos con Peñarol. Mirá vos, de Mara Plata. Actualmente está jugando en Gimnasia de Comodoro. Así es. En su cuenta de Twitter, arroba, guión bajo, Seba Vega, publicó una carta que fue retuiteada. ¿La tenés ahí? Sí, la tenemos acá. Gimnasia de Comodoro, perdón porque hace un poco de interferencia. Y arranca así. Me acuerdo el momento con exactitud. Yo tirado en la cama, absolutamente oscuras, mirando el techo en silencio, sin saber qué hacer, sin querer asumir con la cabeza que me explotaba. Acababa de estar con un hombre por primera vez y no lo podía aceptar. Aquella noche fue una de las peores que recuerde. No solo porque no pude disfrutar nada, sino porque significó un cambio definitivo en mi vida y mis estructuras. Me debatía entre mis deseos de estar con otro hombre y todo lo demás. Sufría, reprimía mis sentimientos. Sentía, me sentía en falta. No podía comprender cómo me traía una persona del mismo sexo. Eso no estaba bien. Eso no era lo normal y yo quería ser normal. Fue un momento de quiebre. Y él empieza a contar que reprimió por un tiempo su sexualidad. Qué lindo que lo pueda contar. Está buenísimo que lo pueda contar. Hasta que se lo contó a su mejor amigo, al capitán del equipo y también al entrenador que al principio no lo podía entender. Mirá vos. En un momento de la carta dice, inclusive, que tuvo miedo de perder el trabajo. ¡Ay, pobre! Claro, tenía miedo de perder el trabajo. Se aislaba, no quería hablar con nadie, lloraba solo. Pobrecito lo que sufrió, ¿no? Puta. Pobrecito lo que sufrió. Lo que hablamos siempre acá. Mirá, tenía mucho miedo de quedarme sin trabajo. Y en eso los dirigentes del club fueron los primeros en respaldarme. Qué grande. Percibir aquella protección grupal hizo que yo sintiera confianza y estabilidad. Estamos hablando de Sebastián Vega, un chico que actualmente juega en gimnasia de Comodoro, que está preseleccionado también. 31 tiene, 31 años. 31 tiene, 31 años. Es un gran tirador, un pibe que juega muy bien al básquet y que fue cuatro veces campeón como Peñarol. No es cualquiera. Luis, ¿y vos qué opinás? Vos sos formador también, dirigiste muchos años en la Reserva de River. ¿Tuviste algún caso así? Jamás, jamás de los jamáses. Yo me pongo en el lugar de esta persona, debe ser dificilísimo poder reprimir tu sentimiento. Porque creo que la vida se trata de lo que uno siente del corazón. Es terrible. Fueron años durísimos. Tenía una mochila muy pesada, no la quería tener más. No quería ocultarme más. No estaba haciendo nada malo. Claro. No había matado a nadie. Fueron años agobiantes donde el miedo me paralizaba. Me daba terror que alguien sospechara que fuera gay. Sí, sí, sí. Me volvió una persona cerrada, me aislaba. Claro, porque el tema, perdón, ¿no? Digo, que justo estaba Luigia hablando. Si vos no decís nada, tus compañeros todos hablan, no sé, de chica, che, mirá esto. Sí, sí. Y vos no decís nada. Eh, que eso, viste, que empieza la cargada y ahí es peor. Sí, pero es también, hablando con amigos míos de Mar del Plata, me cuenta que el chico, cuando jugaba en Mar del Plata, salía con chicas. Y que estaba con chicas. Es que hay mucha gente que en el camino cambia de sexualidad, Fer. Claro. Hay muchos chicos y chicos que cambian de sexualidad en el camino. Sí, sí. Porque prueban una cosa y después les gusta otra. Sí, ok. Y está muy bien que así sea. Lo bueno es que puedan decirlo. Yo que igual quiero, Luigia, que el fútbol es muy homofóbico. Sí, pero... El fútbol es muy homofóbico. Esto de que alguien pueda blanquear ante sus compañeros. Mira, muchachos, yo tengo otra preferencia sexual, me gustan los otros. Me parece que el fútbol todavía no está preparado. Está mal, no estoy diciendo este tema, pero eso es como algo. No, 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 pero porque es la realidad. Estamos acostumbrados, viste. En la jerga, como dicen, el fútbol es para hombres. Claro, claro. Y es difícil. Las canciones, todo. Exactamente. Es difícil poder cambiar la cabeza de un día para el otro. Sí, sí, sí. Seguramente con el tiempo se podrá lograr. Ojalá que así sea. Bueno, este es el valor de esta carta, ¿no? Este es el valor de esta carta. Con gente como Sebastián Vega, que se anime a dar este paso, podrá ayudar desde el sentimiento que tenemos nosotros todos, de la sensibilidad que nos despierta un pibe que la pasó tan mal, tan mal solamente porque tiene otra preferencia sexual y que estuvo a punto de perder el laburo, de ser un chico muy encerrado en sí mismo. Bueno, entender que no tiene que ser. Claro. Entender que no deja de ser una persona con otra preferencia sexual y no por eso tiene que ser. Y esperemos, esperemos que dentro de una cancha de básquetbol no se lo señalen ni se le diga cualquier cosa. Porque en el fútbol es cierto. Se le pasa, pasa. Pero en el básquetbol yo he ido al partido de básquet que se dice en cada cosa que esperemos que esto se entienda como lo que es, una parte de la vida. Ahora, año 2020, ¿quién cargó somos para meter una vida al otro? ¿Quién soy yo para castigar o criticar o cargar a alguien porque tiene otra preferencia sexual? A mí no me entra a la cabeza, pero hay gente que lo hace. Y sí, además que pienso, no sé, en la carta de este chico, a veces es muy difícil hablar, digo, la palabra normal. Yo siempre a mis amigos les digo, chicos, yo les digo, soy así, ¿no? La palabra normal, que es lo normal. ¿Cuántas mujeres, creo que hasta es peor una mujer que tiene deseos con otra mujer, creo que es más juzgada que el hombre, pero con esta carta te das cuenta que es lo mismo, ¿no? Sí, no, en realidad yo creo que en las mujeres, no, al revés, yo creo que en las mujeres está, como las mujeres somos más frontales, me parece que es como que está más legalizado, por lo menos en los deportes femeninos, cuando sucede en el hockey, en el handball, me parece que la cuestión todavía es un tema tabú en el deporte masculino, por esto que decía Luigi, es dentro de la masculinidad hay un montón de estereotipos que el hombre tiene que representar para poder desempeñar ese deporte, pasa por un cambio de mentalidad, pasa por un cambio de cultura, que en realidad una persona puede ser excelente deportista y no tiene que ver con su sexualidad, claro, por supuesto. Absolutamente. Bueno, ahora la idea, quizás dirigí primero, Luigi, pero si estás en un club trabajando en inferior, si viene un pibe y te dice, mira, tengo que hablar con vos, me pasa esto, ¿lo ayudás a que hable con el resto del plantel o dejás que tome la edición y que hable él solo? Según cómo él se sienta más cómodo, si yo lo tengo que ayudar a que tenga que hablar delante del grupo, lo haré, porque la realidad es que tiene que hacerlo, lo haga feliz. Si uno le puede dar esa mano, se la da, y si no, es hasta que se ponga esa coraza y poder hablar solo. Hacer lo que te haga bien. Exactamente, exactamente, totalmente. Sí. Bueno, nada, queríamos tocar este tema, pero no por una cuestión sensacionalista, si mirá lo que pasó acá, porque cuando el chico, cuando Sebastián Vega, decide abrir esta problemática que tiene, por ahí hasta puede ayudar a otros chicos que lo están pasando muy mal. Totalmente. Deportistas o lo que sea, que lo están pasando muy mal y a decir, bueno, a ver, este pibe fue punta de lanza de un montón de situaciones o de un montón de cuestiones que hacen que de acá en adelante nosotros también nos podamos animar. En la vida, como en el deporte, es tan importante poder decir quién sos, o sea, quién sos, cuál es tu identidad. Es la parte en la que uno empieza a construir toda su vida. Cuando uno sabe quién es, puede ver claramente hacia dónde va, quién es la gente que está a su alrededor, elegir mejor, tomar mejores decisiones, porque uno está seguro de sí mismo. Imagínate, esto es tan importante para él, más como persona que como deportista. Y esto me parece que es el mensaje de Sebabega. Lo felicitamos, por lo menos este programa lo felicitamos. Luigi, me quedo pensando esto, ya que laburaste tanto tiempo en River con el muñeco Gallardo ahí al lado. ¿Por qué el muñeco Gallardo durante cinco años ganó tanto? ¿Y por qué el muñeco Gallardo y su River perdieron dos cosas tan importantes en tan poco tiempo? ¿Qué creemos que pasó? Primero, bueno, por su trabajo, por su gran calidad de trabajo, es muy buena. Después también por sus jugadores, a la par, en realidad no, primero por el trabajo. A la par, porque tenía un gran plantel y ha hecho un gran trabajo. Y después es muy difícil poder analizar eso, lo que le pasó en los últimos dos. Pienso en la final de la Copa Libertadores, en un poco minuto y en otro día. Es muy difícil. Yo le atribuyo a que esto es fútbol. Y en el fútbol pasa eso. ¿Sin errores de él? No, también puede, también en eso también pudo haber tenido errores. Y entra en el fútbol, los errores. Claro, por eso digo, porque capaz que después hay, capaz que con Flamengo, oíste, Flamengo en tres minutos perdió el partido. Hubo errores individuales. Pero también quizás Marcelo ha hecho algún cambio mal, también puede llegar a pasar eso. Pero eso no va a dejar de, o los hinchas de River como nosotros, no vamos a dejar de pensar lo que ha hecho este plantel y lo que ha trabajado Marcelo. ¿Vos tenías la cercanía, por ejemplo, para decirle, suponete, en la semana al muñeco, Marcelo, te puedo decir algo, te equivocaste con el cambio de Julián Álvarez, o no te dabas el lugar, ¿se entiende? No, 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 no. ¿O no lo hacías vos? No, 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 porque no me permitía. Ni a él, ni a los... Ah, ok. Ni a sus ayudantes, yo no me permitía. No, 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 eso yo no... Yo lo único que me abocaba era que cuando él me preguntaba por cada jugador de los que tendrán conmigo, le decía cómo se iban desenvolviendo y cómo iban creciendo. Esa charla la puede tener con mi Skype, ponéle él. Claro, seguramente con su cuerpo técnico, él la tendrá, sí, me imagino que sí. ¿Y te pedía que la reserva jugara como juega la primera? Me pedía que intente jugar bien al fútbol y que sean equipos dinámicos. Claro, con presión arriba, con mucha recuperación. Exactamente, y creo que, bueno, el último semestre estuvo muy reflejado, hemos armado... Primero potenciamos jugadores y después hemos armado un equipo muy importante donde había terminado el año pasado con muchos más goles que todos los equipos y el menos goleado y con goles, con 12-15 pases seguidos, estuvo muy bueno. Sí, la verdad que nos fuimos, con mi cuerpo técnico, nos fuimos muy contentos por el progreso que han hecho tanto individualmente como colectivo. La verdad que fue un gran trabajo que habíamos terminado de hacer este último semestre. Jugaste con muchos cracks, vos, ¿eh? ¿Quién es el que más te sorprendió? En el entrenamiento decías, mirá lo que es este animal, mirá cómo jugaste, pibe. Ortega. ¿El burro? Sí, eso era una cosa. Era dársela a él y disfrutar. Por encima a mí me toca jugar de volante. Por encima es hermoso a él como persona. Es, yo lo quiero mucho, lo quiero muchísimo. Hemos compartido ahora, hace poco viaje hasta Santa Fe. Ah, claro. ¿Viaja mucho con los señores? No, 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 pero aparte por una agrupación que le pusieron mi nombre en Santa Fe y lo invitaron dos veces y yo voy para acompañarlo todo y disfruto mucho de Ariel. Y aparte, los primeros dos años estuvo conmigo en reserva, colaborando conmigo también. Mirá vos. Era mi ayudante. Y no, disfruté mucho. Disfruté ahora y disfruté como jugador. Dos años llegaste, ¿no te diste al burro? Sí. ¿Llegará temprano? Fue brillante. Sí, 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 estaba, le gustaba mucho y la verdad que estaba bueno. Es más, ¿sabés qué? Cuando faltaba uno, lo metíamos a él. No. En un entrenamiento cortico. No mejora con los pibes. No, no en el once contra once. Pero viste, en esos tipos de reducidos, lo metíamos a él. ¿Y? ¿Andaba bien con los pibes? No, es una cosa, no lo dejaba ni calentar. Le digo, Ariel, me falta uno. Y agarraba, se sacaba el pantalón largo y empezaba y era una cosa y los pibes se la trataban de dar siempre a él y él te la daba redonda. Claro, claro, claro. ¿Y cómo era él como entrenador, como ayudante con la relación con los chicos? No, muy bueno. Sé que le hablaba a él. Su trabajo, el mejor de todos, de todo lo que hacía, era hablar el mano a mano con el chico. Era espectacular lo que le hablaba, lo que le decía. Cómo lo guiaba. Estaba muy, muy bueno. Yo para mí... ¿Un poco psicólogo de los chicos? Pero lo que tenía que hacer dentro del campo. Estaba buenísimo. Qué bueno. A mí me daba, te lo juro, a mí me generaba un placer muy grande. Más allá que para mí era mi ídolo o es mi ídolo. Para mí era un placer ver. Y encima los chicos estaban... Y cómo lo escuchan, no pueden escucharlo. Sí, sí, sí. Y lo mejor le puede pasar a River, todavía él está trabajando, pero ahora con categorías más chicas, trabajando la técnica individual. ¿La técnica individual? La técnica individual. ¿Eso se puede enseñar? Sí, todo el tiempo. Ahí es donde se trabajan pases, controles, a la hora de definir los perfiles. ¿Podemos ir con Fernando a aprender un poquito más? No, siempre se aprende, acuérdate de eso. Sí, ya sé, ya sé. Siempre, mientras te den las piernas y el físico, siempre se aprende. Una consulta, doctor. Las piernas, no, ni el físico ni las piernas. ¿A partir de qué edad más o menos puedo llevar al nene? A los seis años. Seis. A empezar a jugar en el baby football. Ya con seis llega como a tener alguna especie de técnica, ¿no? Todo eso se va desarrollando. Sí. Mientras se entrena se va a ir progresando cada vez más. ¿Y ahí el nene se da cuenta si le gusta? Sí, pero... Ahí es como para jugar, divertirse. Claro, es para entretenerse. No, no, no. Está muy bien lo que... No, no sea guaso. Lo que hablamos con él antes, ¿viste que yo siempre hablo antes para ver qué se puede preguntar y qué no, para no meter la pata al aire, es a partir de qué edad el nene, digamos, se puede divertir y todo. Ya no estamos hablando de algo tipo tenés que jugar para... Exactamente. Como para que sea algo divertido y que el nene entienda de qué se trata el juego. Sí, a los seis años ya los puede llevar a un bar de fútbol y que... Que no estén dando con el celo en la casa. Exactamente, que es lo que yo decía antes, se perdió eso de estar jugando todo el tiempo en la calle y tratar de meterlo en la vida real a los chicos y sacarlo un poco de esa... Que hagan amigos, que tengan vida. Que tengan vida. Hay una idea dando vuelta de todos los padres que quieren llevar a los hijos a jugar a algún club que dicen sí, sí, a mí me gustaría que jueguen en River pero la verdad no lo lleves a River porque no va a llegar en River. En River es muy difícil que llegue. Mirá la cara que te puso. No, no comparto eso. Mejor arrancá por otro club donde no te compren 10 jugadores por año. En este caso no está pasando. Pero en River llegaron muchos, ¿eh? Sí, entonces no, ni en River ni en Boca porque la verdad es que es más fácil que por ahí lleguen a primera en otro lugar y después se destacan en River. Si es que es... Después, ¿sí lo que piensas Fernando Urbici? Sí, después... En River llegan mucho más que en Boca. Esto estoy totalmente de acuerdo con vos pero muchísimo más. A ver, te lo puedo contar por lo mío. Yo de los 10 años estuve en River y llegué a jugar en primera división. Sí. Y después te puedo empezar Gallardo, Almeida, Ortega, Crespo, D'Alessandro Cabenagui, Funes Moris. Funes Moris. Sí, sí, sí. No hay tantos... River le da mucha más posibilidad a los pibes inferiores que Boca. Boca tiene pibes que andan bien, termina jugando en otros clubes y Boca termina comprando. River cada tanto le da rodaje. Sí, es una verdadera lástima porque Boca tiene buenas categorías en inferiores y que no le den la posibilidad es una lástima porque... A ver, yo decía la otra vez el Julián Álvarez nuestro que sale del club, Boca trajo al chico este, el venezolano. A hurtado. A hurtado y le quitó la posibilidad de a un 9 que venía proyectándose. Así que ojalá que pueda cambiar la mentalidad porque bueno, nosotros tenemos que también mamar un poco del fútbol argentino y mostrar nuestros valores porque bueno, Boca me imagino que debe tener un gran presupuesto económico en inferiores y no poder después trasladarlo a una primera división y traer jugadores de afuera todo el tiempo no está bueno. Por eso creo que hay que destacar el trabajo que hizo más que nada Gallardo y el que había hecho en su momento otros entrenadores en River de que le dan importancia al semillero propio. Está bueno. A ver, Independiente ahora le pasó. A Racing también le ha pasado hace unos años atrás. ¿Quiénes son los equipos que mejor laburan inferiores en la Argentina para Luis Villalba? ¿Qué presión? No, no, no. Sí, Lanús trabaja bien. Bien, coincidimos. Lanús Vélez trabaja bien también. Sí, señor. La verdad que trabaja bien. River trabaja bien. Puede seguir mejorando aún más pero trabaja bien. ¿Trabajar bien y salir campeón? No, por eso. No estoy de acuerdo en eso. Cuando dicen la otra vez vi una nota de que Lanús sacó cinco categorías campeón o cuatro categorías campeón. Sí, cuatro campeonas y ahora salió en Racing. Acá lo importante es que lleguen a primera. Porque a ver, te vuelvo a decir, mira, si Lanús ahora salió campeón y dentro de dos años no sale ningún pibe nuevo en Lanús, ¿para qué te sirvió el campeón? Mirá vos. Para sumar al presidente de Lanús de juveniles. O sea que lo importante sería que esa categoría reserva a campeón de Lanús lleguen muchos a primera. Totalmente, estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Estoy convencido de eso. Porque ese es el verdadero trabajo. Porque si no, la inversión no sirve de nada. Y mirá que te puedo asegurar que mantener al fútbol juvenil no es uno o dos pesos nada más. No. Bueno, pero hay clubes como Lanús que entienden que no es un gasto sino que es una inversión. Claro. Ahí hay un gran detalle. Claro. Y hay clubes que dicen no, a mí se vamos a gastar tanta plata a los pibes. Invertí porque es el futuro. Totalmente. Bueno, de hecho la mayoría de los clubes en Argentina viven de la venta de jugadores. Claro. Y yo fíjate a River. Bueno, Boca mismo sin haberlo mostrado el chico este Valerdi uno Colidio ¿te acordás? Sí, claro. No sé si al Inter que lo vendió creo que en 6, 7, 8 millones de dólares sin haber jugado ni en reserva me parece. Dentro de todo River y Boca tienen otra fuente de recursos muy importantes que son los sponsors toda esta historia. Sponsor y bueno la camiseta la marca que te auspicia todo. Pero los clubes que no son Boca River en general viven de la venta de jugadores. Si te dicen nosotros necesitamos vender uno o dos jugadores por año ¿y de dónde los vas a vender? Los tenés que vender fabricándolos o en tal caso comprándolos baratos hoy por hoy teniendo un buen ojo para comprar bien y vender mejor pero básicamente de fabricarlos bien. Qué fialdad con la que hablas de personas por Dios. No, no, muy bien. Sí, muy bien. Está buenísimo. Che nene escúchame esas pestañas son tuyas me da bronca. Te cambiamos de frente. Yo la voy a bancar a Delphi porque yo también siempre me fijé y era algo que comentaba con el topo. Ay, qué lindas pestañas el tío le se mueve colorado. No, 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 jamás. No, me da celo, no, no, no. Te voy a decir algo 25 años de casado mi mujer jamás me dijo me sorprendió nunca te miró debe ser debe ser que todo el tiempo fuera no, pero ¿sabes qué es lo peor? Yo miraba la boca ella, olvídate. No sé si era tan así porque ahora me echa todo el tiempo no me aguanta más ya estos dos meses y piquito ahora me ha laburado ahora me ha laburado ¿Se dice Luis y tu mujer? Sí, Luis y Luis igual te tengo que decir le tengo que agradecer le tengo que agradecer después de cinco años porque me está soportando estos dos meses ¿Cómo se llama tu señora? Natalia Nati, una genia Sí, no, me aguanta Cocinás en tu casa haces algo mirás una película comentás mi amor qué linda que estás Ayudás 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 Mirá, te digo la verdad en estos dos meses ahora se me hicieron muy difícil porque estaba acostumbrado todo el tiempo al palo y palo de estar a las siete del entrenamiento e irme y llegar a las tres de la tarde Un buen gozo medio lo que serás en tu casa un hinchabón Totalmente Mi amor, fíjate ahí ¿Sabés qué es lo que hacía? Me levanto temprano y limpio mi casa Muy bien Un aplauso Muy bien Tenés un ratito pasar por la mía A veces todos me dicen lo mismo a lo que les digo Limpio mi casa el plancho lo único que no sé Genial Bueno yo te llevo acá Ahora como que haciendo el laburo digo de ama de casa ¿Entendiste un poco más? Dijiste Che amor ¿Cómo me bancaste? No, es un crack Es tremendo Es un crack Es un crack porque a ver es ama de casa y A 24 horas no hay horario No hay horario No, le valoro mucho le valoro mucho el trabajo que hace diario de haber creado mis hijos porque lo crió de una manera espectacular con una piba ya de 25 años y un pibe de 17 lo crió de una manera espectacular Qué grande he estado mucho el apoyo porque a ver el hecho de concentrar todo el tiempo de entrenar me ha sacado mucho tiempo en mi casa y Te reencontraste con tus hijos en estos dos meses Sí, sí, sí Es espectacular Me estaba perdiendo de esto Sabí lo que dice Delfi Me estaba perdiendo de esto Me estaba así No, no, no Esto me ayuda Lo que pasa que también ahora si vuelve y llega a salir algo para ir afuera otra vez los vuelvo a perder pero yo sabía que a lo que a lo que apuntaba y quiero disfrutar el momento quizá un poco soy un poco ansioso pero bueno trato de disfrutar Pero de dónde te llamaron no, no es afuera Pará Ah, Fernando Bueno, bueno Escúchale ¿Sabés lo que te hizo? Este vigilante te sacó data ahí afuera y estaba guardando el dato Igual no le dije No, no dijo nada pero me parece que le pegué Igual no voy a decir nada Tiene datos relacionados con la lista de la selección también Fernando Lavecchia o Verónica Brunati ¿Quién de los dos? Sí, porque hay algunas sorpresas en la lista A ver Son los convocados del exterior Exacto Son los convocados del exterior Pero en esa lista está por ejemplo el jugador de la Sub-20 Nehuán Pérez jugador del Atlético de Madrid está Alexis McAllister Está Alexis que no trajo 10 minutos en el Brighton Así es y está Musso que le gana la pulseada a Marchesin Musso, el ex arquero de Racing Exactamente el ex arquero de Racing que está en Udinese ¿No? Udinese Estadounidense En Udinese Bien Esas son un poco las novedades si quieren repasamos la lista completa faltan todavía recordemos los jugadores del fútbol local Juan Musso Nehuán Pérez Nicolás Otamendi Renzo Sarabia Germán Pesela Nicolás Tagliafico Leonardo Valerdi el ex jugador de Boca Guido Rodríguez Roberto Pereira Ezequiel Palacios Rodrigo de Pol Marco Sacuña Leandro Paredes Nicolás Domínguez Giovanni Lochelso Alexis McAllister Lionel Messi que viene pese a la suspensión va a estar formando parte del grupo podrá jugar contra Bolivia Sergio Agüero Lucas Ocampo Lucas Salario Nicolás González que empieza a ser una vez más parte así es que juega en el Bayern Reverkusen en Alemania Pablo Dybala y Lautaro Martínez esos son por ahora la primera lista faltan los futbolistas del fútbol local bien la lista de Scaloni entonces y además están todos a cuestión o a revisión de su estado de salud y para poder ingresar y algunos hasta poder salir del país en tal caso Italia también llama la atención Valerdi si Valerdi se empezaba jugando poco jugando poquito 11.58 casi que nos estamos yendo pero el tipo te puedo dar una más perdón una más Flavia Fernández volvió a entrenarse con el plantel de Colón de Santa Fe hermosa noticia después de haber estado un mes en tratamiento de rehabilitación seguramente también con la autorización de Eduardo Míguez que está viajando por estas horas que es el nuevo entrenador del equipo Zavalero Luigi tenemos un pequeño regalito vos decías recién Fernandito Fernandito ¿quién te decía Fernandito Fernandito? este señor escuchalo mirá Facundito 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 volví a la segunda lesión de rodillas de cruzado y no sabía cómo iba a ser mi futuro esa es la realidad y bueno volví de una manera que estuvo bueno y Facundito Facundito no solamente jugó muchos años en primera sino que fue un gran entrenador de la reserva de River y ahora nos va a decir en los 59 cuál va a ser su próximo equipo nada mentira nada mentira nada mentira nada mentira en breve para cuando lo podés llegar no mejor dicho no me digas eso cuando lo sepas cuando te confirmo ¿lo contás acá? sí, olvídate dale, por favor le mando un mensaje nos manda un mensaje y nos lo contamos gracias Luigi querido gracias por venir un placer primero que se acuerden de mí para mí es un placer enorme y después bueno la onda acá y acá te llena te llena de energía esa es la palabra que implementamos en el estudio energía y vos también tenés buena así que ojalá que te vaya muy bien